Salieron de Saga, Japón el 24 de enero, con destino al estado de California. Se trata el estadounidense Troy Bradley y el ruso Leonid, quienes a bordo de un globo aerostático de helio, participaban en la travesía llamada Dos Águilas cruzando el Pacífico. Sin embargo, a consecuencia del mal tiempo, el pasado sábado 31 de enero, cayeron al mar a aproximadamente 4 millas de las arenitas, esto en Baja California Sur, siendo rescatados por la Embarcación Paul I de la Pesquera Siglo XXI, que tiene su sede en Mazatlán. Sí, estaba de guardia y vi que estaba cayendo el globo y le hablé al capitán para ver qué íbamos a hacer. Pues sí, uno estaba todo mojado y estaba temblando, no sé qué tendría, la presión o algo. Como una media hora los vi que estaban cayendo ahí. El rescate fue alrededor de las 7 de la mañana y luego de subirlos, los tripulantes del barco camaronero atendieron a los extranjeros y también se logró recuperar del mar gran parte del equipo que utilizaban. A las 6 y media cuando cayó al agua, a las 7 y media nosotros los estábamos rescatando, para las 8 ellos ya estaban a bordo, y los subimos primero a ellos y de ahí hablamos a la armada, la armada vino por ellos y se los llevó a tierra y nosotros nos quedamos con la unidad, con todo lo que sacamos pues, el globo y esto. Y ya la armada vino como a las 11 y media de la mañana. Este lunes el estadounidense Troy Bradley, acompañado de su esposa e integrantes del grupo Rainbow Riders, acudieron al barco Paul I a recoger el equipo y agradecer a los 6 tripulantes de esa embarcación, que llegó a Mazatlán el fin de semana luego de su periodo de capturas de camarón en alta mar. Hay lluvia y mucho viento en los cabos, por eso ellos no pueden continuar y el viento cerca de la tierra no va por la tierra, pero al mismo dirección de la tierra y por eso ellos deciden bajar en el mar. Su compañero de nacionalidad rusa ya regresó con su familia, ambos felices por haber superado el récord Guinness, tanto en distancia como en tiempo en el aire. Dos récords, el primero es de distancia, ellos viajan más que 10 mil kilómetros y el otro es por durar tiempo en el aire. Con 50 años de edad y 40 años de volar en este tipo de globos, Bradley regresó este lunes a Albuquerque, Nuevo México, de donde es originario, dispuesto a descansar unos días para comenzar a planear su siguiente travesía en un nuevo globo aerostático. Con imágenes y edición de Eric Bandilla, reporta para las noticias, Sergio Victorino.